¿Qué onda carnales? Estamos otra vez aquí en Muffles Pollos porque le vamos a hacer una modificación al carro debido a como ya vieron ustedes en el video pasado, que si no lo han visto aquí lo va a aparecer arriba si no lo han visto pues vayan a verlo, al carro le cambiamos, le pusimos otra vez sus catalizadores para que no consumiera tanta gasolina, pero pues se mató el sonido, ya no se escucha tanto entonces ahorita aquí andamos en el Muffles Pollos, le van a hacer una modificación pequeña al carro ahorita lo voy a dejar como se escucha antes y el después para que vean la diferencia y también de aquí vamos a ir a hacer otras cosas porque nos etiquetaron en un challenge que se llama Tuning Challenge, entonces vamos a verlo y pues quiero primero que cambie el sonido que escuche más y luego ya hacer ese challenge, entonces ahorita nos miramos aquí andamos, mi camarada pues ya saben, me acople el Gineo, A4Cup Mexicali B6, ahorita nos miramos Obligame perro y lo que vamos a hacer es eliminarle estas partecitas de aquí que son los que nos limitan también un poquito el sonido, acá pues ya están los catalizadores que fueron los que les cambié en el video pasado y ahorita lo que queremos es remover esto, le van a poner un pedacito de tubo para que se escuche un poquito más recio y entonces ahorita los miramos y esta de aquí es la parte que le quitaron, ahorita lo voy a llevar para la luz para explicarle que es la función que hace esto, que pues lo que nos está matando el sonido, para empezar a ver si se alcanza a mirar aquí no se alcanza a mirar, pero por dentro este tubo aunque está hueco en las paredes tiene unos orificios que son los que hacen que se disminuya el sonido, entonces al reemplazarlos nosotros con un tubo pues se va a escuchar se va a escuchar bastante más y lo que nos está disminuyendo el sonido ahorita son nuestros catalizadores, ¿por qué? porque tienen un filtro que son los que hacen que no salgan todos los gases entonces nos bajó bastante el ruido pero ya nosotros a quitarle este segundo filtro como quien dice aunque se llama resonador va a salir directo y nos va a prender el check engine porque en estos tubos no hay sensores, no hay nada entonces ya ahorita que lo terminen lo vamos a comparar y pues vamos a seguir con eso ahorita les voy a mostrar también este picape que está aquí para que vean toda la tubería como se la están haciendo completa o sea, si ustedes quieren hacer algo aquí con mofles pollos la verdad que yo se los recomiendo aquí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a verlo es en Mexicali y pues si quieren hacer cosas aquí para que vengan a ver y vean como hagan y así como vengo los plasmos y así me tiene que salir la curva y pues esa es la figura eso es de 3 pulgadas 3 pulgadas no se habrán escuchado lo que dijo el señor porque está haciendo ruido pero lo que dice que con ese alambre que él tiene ese es de metal pues ya es flexible entonces él se mete abajo del carro y le da la forma que ocupa por donde ocupa de pasar y ya se viene para acá para la máquina y al tubo ese le va dando las curvas que necesite para porque te dice también hay otras maneras de trabajar que a lo mejor pues cada quien tiene sus maneras de trabajar a él le gusta así porque pues más sencillo ya tienes el alambre y ya nomás le va dando la vuelta a las curvas hay otras maneras que es de marcar, medir los grados de ángulo que le ocupa nadar pero yo me imagino que es más tardado y pues cada persona tiene su manera de trabajar para mí estos puede que haya también otros lugares buenos pero pues no me ha tocado trabajar con ninguno de otros y la verdad que siempre se han reifado con los cales que me han hecho y ahorita ya vamos a grabarles mi carro si quieres que lo prenda para ah simón si quieres tú prendelo y ya okito aquí ya lo van a prender y podemos ver como se escucha ah acá está la llave ahora sí vamos a ver como se mira como se oye la verdad que se escucha bien pasado de rosca por lo que le hicieron de los tubos aquí van a ver a todos los que le están mirando me pongo nervioso pero la verdad que se escucha se escucha bastante perro y cambió muchísimo el sonido que tiene ahorita a como estaba antes ahorita voy a dejar otro acelerón del carro ¡Vale! 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 ¡ ¿Qué se cree usted señor? Se da medio de marquitos Y así fue como finalmente quedó el escape Ahora sí, vámonos a lo que es el Tunnel Challenge Que el Tunnel Challenge significa nada más Pasar por algún lugar cerrado Para ver cómo se escucha tu escape Que este reto nos lo etiquetó nuestro amigo Glant73 Aquí aparece su canal, pero si quieren ir a checarlo Él nos etiquetó, entonces vamos a realizarlo Aquí vamos a bajar las tomas Y yo voy a etiquetar a un amigo que se llama Alfredo Castañeda, aquí va a aparecer también su canal Para que él lo haga y también suba su video Y para ver cómo se escucha Entonces vamos a pasarnos a eso ahora Bueno carayles y hasta aquí llegamos el video de esta semana Espero que les haya gustado Y ahora esta nueva dinámica Que ahora van a estar pudiendo ver los videos en Facebook Y en Youtube En cualquiera de las dos plataformas que estés Compártelo para que le llegue a las personas Si les gustó pues ya saben Y si no también O sea cualquiera de las dos cosas es bienvenida Déjenme aquí en su comentario De qué les pareció este video Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!